¿Cómo están trabajando en diferentes industrias? Acá tengo sector automotriz, pero también tengo un sector energético, pero con una disrupción fuerte y un tema clave. ¿Cómo se educa a los perfiles innovadores? Le doy la bienvenida a Ignacio Vidar. ¿Cómo andás, Ignacio? Buenos días. ¿Qué tal? Muchas gracias. Un placer tenerte acá. Ignacio es de Mercedes-Benz Camiones y Buses. Una compañía que nació hace cuánto, no Evita. Una compañía que si bien existe hace más de 70 años, el gran desafío que hemos tenido fue constituirnos como empresa independiente hace aproximadamente 3 años. Y en este tiempo los desafíos que hemos tenido no han sido pocos. Desde cosas como la creación de nuevas áreas desde cero. Me imagino. Como la de sistemas que hoy día lidero, hasta temas como probablemente sea uno de los hitos más importantes de la historia de la empresa, como la creación de un nuevo centro industrial en Zárate que incluye un centro logístico de repuestos que arranca ahora el 1 de septiembre en un mes. Ah, ya. Y más adelante la mudanza del centro industrial completo hacia esta nueva locación. Todo prácticamente en tiempo récord, ¿no? Estamos hablando de dos años. Menos de dos años. Sí, la idea es para el arranque del 2026. Y creo que lo más relevante de este punto es, más allá de la mudanza en sí, es lo que agrega que es que se mude todo andando y sin que frene la operación. Lo cual agrega una complejidad enorme a la operación, pero bueno, principalmente también a sistemas. Más allá de que esto, como decía, venimos viviendo esa complejidad en los últimos tres años porque, por ejemplo, hemos tenido que crear sistemas nuevos para cada una de las áreas de la empresa para que puedan trabajar de forma independiente en este último tiempo. Por lo cual es algo que viene rigiendo a la empresa la complejidad y los desafíos y las novedades y el cambio constante. Ahora, Ignacio, vamos a hablar un poquitito más cuando termine de presentar el panel sobre los desafíos que implica este fuerte proceso que estás liderando desde el área de sistemas, pero antes te presento. Soy Ignacio Vidart, gerente de sistemas de Mercedes-Benz camiones y buses desde el año 2021. Me gradué como ingeniero industrial en el Instituto Tecnológico de Buenos Aires y tengo un MBA en el IAE Business School. Con 11 años de trayectoria dentro de la empresa, también ocupé diversos roles en las áreas de producción, presidencia y desarrollo comercial. Al ingeniero le gustó. Te vi una sonrisa. Muy bueno. ¿Le gustó? ¿Le gustó? Sí, sí. Muy bueno. Tu versión robot. Ezequiel Balducci, bienvenido a The Ford. ¿Cómo andás? Un placer. Gracias por la invitación y por participar en este maravilloso evento con ustedes. También en una industria que está cruzada totalmente por la innovación, ¿no? Totalmente. Hoy creo que la transformación que estamos viviendo actualmente dentro de la industria es súper radical, lo cual nos obliga constantemente a adaptarnos, adaptar nuestros procesos, cultura, plataformas. Creo que todos los ítems que vamos a tocar en breve. Ah, muy bien. Bueno, te presento. Soy Ezequiel Balducci, gerente senior de marketing digital de Ford Sudamérica, con más de 10 años de experiencia en marketing y desarrollo de negocios. Soy licenciado en administración de empresas de la UCA, realicé un MBA y en la USEMA y cuento con formación específica en datos y tecnología. Presento a Ezequiel, versión IA. Ahora le doy la bienvenida a Mauro Sarkos, de YPF. ¿Cómo andás? Gracias, Carla. Muy bien. Bueno, otra empresa que también trabajó en la innovación, también, ¿cómo llegar de alguna manera? ¿Podemos definir el corazón del cliente? Sí, yo creo que YPF está en el corazón del cliente y lo que hicimos en el último tiempo es innovar con tecnología para complementar toda esa emocionalidad que tenemos todos cuando pensamos en una marca como YPF. Ahora nos vas a contar cómo trabajaron en cómo llegar al corazón del cliente. Bueno, ya está en el corazón, pero cómo generar un mayor engagement con el cliente. Pero antes, te querés ver en tu versión, ¿ya? ¿Te da ansiedad a ver? Soy Mauro Sarkos, gerente general de YPF Digital con más de 26 años de experiencia en la industria. Tengo formación humanística con un posgrado en negocios digitales de la UCEMA y cursé diferentes programas de nuevos modelos de negocios y marketing digital. Desde el ingreso a la compañía en 2005, recorrí diversas áreas comerciales y hace más de 5 años trabajo en la dirección de marketing. Muy fiel la voz. Te digo que el recorrido del año, el más fiel. Un poco slow, pero va. Bueno, hay que ajustar. Vos decís que la inteligencia artificial le ponemos... Bueno, es evolutiva, así que irá mejorando. Leonardo Medrano, de Universidad Siglo XXI. Bienvenido, ¿cómo andás? Muy bien, muchas gracias. Bueno, trabajás en un ámbito que tiene el enorme desafío de generar perfiles que se adapten a un mundo cada vez más innovador. Absolutamente. Un gran desafío. Hoy la innovación en cualquier profesión es un aspecto crítico para mantener la competitividad, para adaptarse a todos los cambios que van surgiendo en el sector productivo, que van surgiendo en el mundo para afrontar nuevos problemas. Así que el gran desafío de, bueno, como desde la universidad, potenciar esa capacidad innovadora en todos los estudiantes y en todas las profesiones. Ahora me vas a contar cómo lo están haciendo, porque también hay que decirlo, la universidad nació ya con un gen muy como innovador, ¿no? Absolutamente. Nosotros en siglo XXI siempre hablamos que la educación evoluciona y no solamente hay que educar a personas para que desarrollen sus competencias de innovación, sino que tenemos que innovar en la forma que enseñamos para poder hacerlo. Así que ese ha sido siempre un norte, un leitmotiv en la universidad, de cómo podemos ir evolucionando en la educación e innovando para mejorar los procesos de aprendizaje. A ver, bueno, te presento. Vale. Soy Leonardo Medrano, Secretario General de Academia y Desarrollo de Universidad Siglo XXI desde el año 2023. Soy doctor en Psicología, investigador y docente en diversas universidades nacionales e internacionales. También me desempeño como Secretario de Investigación de la Universidad Siglo XXI y he publicado más de 100 artículos científicos y 13 libros sobre metodología de la investigación, educación y teoría cognitiva. Y ahora sí, vayamos directamente a los fuertes desafíos que plantea el mundo de la innovación aplicada a cada una de las industrias. Ignacio, hablabas de que están en un fuerte proceso de crecimiento, con muchas acciones disruptivas. ¿Cuáles son los principales desafíos en ese contexto? Bueno, creo que el punto más importante en este momento es, como decía antes, la creación de un nuevo centro industrial y el concepto este de que se mude andando no tiene precedentes. Digamos, uno normalmente escucha empresas que están creando nuevos centros industriales desde cero, lo cual son proyectos grandes y desafiantes o otras que lamentablemente están cerrando locaciones o plantas productivas, lo cual tampoco es fácil. Pero el hecho de tener que mudarla en funcionamiento es algo que agrega mucha complejidad, pero que por suerte hemos estado preparándonos para este momento en estos tres años y trabajando en pos de eso, habiendo migrado la mayoría de nuestras aplicaciones a la nube o a data centers globales, centrales en la empresa, lo cual hoy nos da una flexibilidad enorme y nos permite hacer que la locación desde la cual se trabaja o la cual se produce deje de ser relevante y podemos centrarnos en la calidad, la continuidad y la validez de los sistemas para poder acompañar al proceso de negocio. Un centro industrial que se está construyendo en Zárate y ¿cuándo va a estar listo? ¿Me dijiste? ¿En 2020? Se está construyendo en Zárate el warehouse de repuestos, el centro logístico de repuestos comenzará ahora el 1 de septiembre, el mes que viene y la planta productiva hacia el inicio de la producción en 2026. Ah, bueno, ya. Digamos, para lo que es montar una planta, no falta nada. Ezequiel, ¿cómo atraviesan la transformación digital en una compañía tan relevante como es FORE en el mundo automotriz? Bien, para nosotros la transformación digital consiste en dotar de distintas nuevas herramientas y capacidades a los equipos. Creo que el punto central es entender que para nosotros en términos estratégicos es fundamental entregar experiencias cada vez más conectadas, personalizadas, que realmente sorprendan a los clientes y creemos que la transformación digital, cultural, transformación de las personas es clave para lograrlo. Nosotros trabajamos de transformación digital en, si querés, en tres dimensiones o cuatro dimensiones. La primera es una dimensión más de tecnología, entender cuáles son los cimientos que necesitamos para poder operar, cada vez más, de una forma bien eficiente y sobre todo con la gran cantidad de datos que están dando vueltas, poder dar soluciones que agreguen valor. Después, una segunda dimensión que es a partir de esos cimientos construimos un montón de iniciativas que justamente buscan impactar de lleno la experiencia del cliente y también capturar algunas oportunidades de negocio. Tenemos un tercer pilar que se llamamos moonshots, que básicamente son distintas iniciativas que son realmente transformadoras, que buscan una mejora exponencial, que implica esperar nuevos territorios. Creo que durante la mañana escuchamos hablar nuevamente de inteligencia artificial, inteligencia artificial generativa. Generativa, sí. Otros años hablamos muchísimo de blockchain, realidad aumentada, etcétera. Son nuevas tecnologías que van apareciendo y un poco el objetivo del equipo es entender cómo esas tecnologías realmente impactan de forma significativa en mejorar la experiencia del cliente, la experiencia también de los colaboradores internamente, los stakeholders que trabajan con nosotros. Y creo que hay un cuarto pilar que es el transversal y más importante, que es una genuina transformación cultural dentro de la organización. Nosotros, obviamente, es una compañía con muchísima historia, en Argentina y, por supuesto, también en la región, de la cual estamos en esta etapa de transformación que implica repensar absolutamente todo. Capaz que tomar atributos, características más propias de una startup en esto de trabajar con metodologías ágiles, tomar decisiones basadas en datos, experimentar a escala. Y esto, como bien mencionaba, en términos de educación, estar continuamente aprendiendo y desafiando lo que hacemos. Entonces, al final del día, para nosotros, como Ford, creemos que la transformación digital, la digitalización es una de las variables, la transformación en sí tiene que tener un propósito y un impacto central en la experiencia de las personas que interactúan con nosotros, clientes, colaboradores y stakeholders, y creemos que se diera el habilitador para que eso suceda. Leonardo, ¿cómo se gestan perfiles abiertos a la innovación que cumplan, que se adapten o que crezcan en este tipo de organizaciones, amigadas con el cambio permanente? Absolutamente. Esto es un desafío. Nosotros creemos que la innovación es una competencia, como toda competencia requiere desarrollo no solo de conocimiento, sino también de habilidades y también del componente que vos señalabas, del componente humano. Hay un mindset especial que demanda la innovación. Nosotros en la universidad, todas las materias están diseñadas para generar distintos tipos de experiencias que de alguna manera estimulan el desarrollo de esas competencias y de esas habilidades. Por ejemplo, trabajamos muchos proyectos que son estrategias didácticas, que están, por ejemplo, basadas en retos, proyectos basados en casos, basados en proyectos donde los estudiantes tienen que ir afrontando distintos tipos de desafíos y que de alguna manera estimula ese espíritu innovador. De alguna manera potencia, yo siempre digo que para que una competencia se desarrolle requiere un escenario, requiere una experiencia diferente y por ahí la educación tradicional no la estimula. Por ahí tenemos una educación todavía muy basada, en términos generales, en la transmisión de conocimientos. Entonces, generar este tipo de experiencias, aprendizaje basado en proyectos, aprendizaje basado en retos. Poner un reto a un estudiante lo obliga a tener que generar ideas, obliga a tener que prototipar una idea, obliga a tener que afrontar obstáculos, obliga a tener que estimular. Ya no frustrarse, ¿no? Bueno, el componente de cómo tolerás esa frustración, cómo te podés sobreponer un obstáculo, en muchos casos es el factor más determinante para que una innovación sea exitosa. Entonces, un primer aspecto que trabajamos mucho de la Universidad del siglo XXI es generar esas experiencias, que los estudiantes transiten con esa experiencia, ese escenario. Hay muchos aprendizajes basados en simulaciones, escenarios en lo más reales posibles, que realmente estimulan a que las personas no solamente adquieran conocimiento, sino que puedan desarrollar las competencias y también las actitudes que se requieren para la innovación. Mauro, hablabas de cómo llegar al consumidor, al corazón del consumidor. Antes uno pensaba en una compañía petrolera y decía, bueno, voy a cargar nafta. Hoy hasta los puntos de venta se convirtieron en puntos de encuentro, tenés una app. ¿Cómo pesó la innovación en todo ese proceso de transformación de la compañía? Yo creo que la innovación, como vimos a lo largo de todo el encuentro, es un motor que nos impulsa a mejorar de manera constante. Si lo miro en la trayectoria de YPF, una compañía de más de 100 años, la innovación está en su gen, en su ADN. Innova en un montón de sectores y la estación de servicio no iba a ser una excepción. Innova en la calidad de esos combustibles, en la propuesta de valor, pero principalmente tiene un foco puesto en el consumidor. Y el consumidor cambia y es necesario que nosotros caminemos a la par de ese consumidor. El lanzamiento de la YPF en el 2019, en un momento en donde las billeteras digitales o las plataformas no estaban en el vocabulario común de las personas, es un ejemplo claro de innovación. Porque es tratar de empezar a acercarnos a un cliente que ya nos daba algunas tendencias y algún comportamiento de por dónde iba a venir su futuro, por dónde iban a aparecer sus necesidades. Me parece que eso es sumamente rico porque te da la posibilidad de ir construyendo casi de la mano. Y hoy cuando vamos a una estación de servicio vemos todo un set de servicios que aparecen relacionados a la carga de combustible. Y como mencionabas, ya los lugares de estación de servicio son lugares de encuentro, por lo cual tenemos que responder a esas necesidades. Y utilizamos la tecnología como un vínculo que nos complementa con todo el resto de la construcción de la compañía. No hay nada, o por lo menos en mi opinión, no hay nada más potente que la presencialidad y la empatía de un vendedor cuando recibe a un cliente en la estación. Pero la tecnología nos viene, de alguna forma, a ser más eficientes esos procesos repetitivos que antes nos sacaban tiempo y nos ponían de cara a un cliente con un tiempo mucho más acotado. Hoy, cuando vamos a una estación, tardamos exactamente la mitad del tiempo que la que tardábamos hace 4 o 5 años atrás. Y eso es porque pudimos hacer más eficiente, con menos fricción, todo el proceso de pago y fidelización. Y eso nos da una enorme posibilidad, no solo de incorporar nuevos servicios, sino que el cliente se vaya de la estación con una satisfacción distinta. Ignacio, ¿cómo se aplica la innovación y la tecnología a los modelos de negocios? Bueno, creo que la innovación y la tecnología son un pilar fundamental para mantener a Mercedes Benz Camiones y Buses en lo alto de lo que es la calidad de sus productos y también, hoy en día, de los servicios que acompañan a esos productos y de la imagen de la marca en general. Es por eso que trabajamos la innovación y la tecnología desde diferentes ángulos, en diferentes rubros. Hoy en día, y cada vez más, como decía, en los servicios que acompañan a los productos, trabajamos mucho, en nuestro caso, por el mercado en el cual trabajamos, con los dueños de flotas, con productos como Fleetboard, Bus Connect, que trabajan, vienen a cubrir un lugar para el dueño de la flota para que pueda gestionar su negocio de forma más eficiente a través de la tecnología. Por otro lado, la seguridad, que la empresa trabaja incansablemente en lo que es la seguridad de nuestros productos, pero también la conducción segura. Ir más allá de nuestro producto, ir a lo que es la sociedad en general, que es algo que preocupa a todos, obviamente. Y lo último, que creo que es lo más importante, es dentro de nuestros productos en sí, y acá, déjame darte dos ejemplos que vienen mucho a lo nuevo, que es la movilidad sustentable. El primero es, la semana pasada, presentación del primer bus eléctrico en Argentina, de nuestra marca, viene de Brasil, se está homologando, y la idea es empezar a comercializarlo el año que viene. 100% eléctrico, acá en Argentina, ahora. Y lo otro, incluso más, es la conducción autónoma. Este tema es algo que normalmente uno está con el prejuicio de esto va a llegar acá en 20 años, porque estamos en Latinoamérica, es experimental, no se va a usar en la calle, solo sirve para el primer mundo. Ya tenemos uno funcionando en la región. Puntualmente, dentro del predio de un proveedor logístico en Brasil, se armó un circuito cerrado para el camión, y el camión circula por dentro del predio de forma autónoma. Y creo que estos puntos son claves para no minimizar, no subestimar los avances de la innovación y la tecnología, incluso acá en nuestra región y en nuestro país. Sequiel, hablemos de hiperpersonalización, vamos hacia un mundo de más hiperpersonalización, y cuál es el lugar que ocupa hoy la interacción con el chatbot. ¿La gente se amigó? Son dos muy buenas preguntas. Creo que, en términos de hiperpersonalización, es un concepto que creo está vigente ya hace un tiempo, pero con la tecnología con la cual hoy contamos, es un concepto que hoy se puede implementar. Para nosotros, hiperpersonalización es tan simple como entregar el mensaje correcto en el momento adecuado bajo el canal que el cliente está esperando y hacerlo con muchísima precisión. Para eso es fundamental, en primer lugar, entender al cliente, ¿no? Entender cuáles son sus características, el contexto, entender la relación en cada uno de los puntos de contacto con la marca, qué le pasó en un concesionario, qué le pasó en un evento, cómo interactuó con nosotros en las plataformas digitales, entender cómo interactúa con su vehículo. Entonces, una vez que entendemos al cliente, luego, en definitiva, desarrollamos experiencias que se van adaptando a cada uno de ellos y después intentamos implementar a escala. Te doy un par de ejemplos de ello. Hoy, por ejemplo, ya no decidimos a qué hora, le mandamos un mail o un WhatsApp a un cliente informando algo que es relevante para él, sino que automáticamente las plataformas que tenemos deciden cuál es el momento con mayor propensión para que ese cliente lo pueda abrir. Y también, este mismo, la plataforma, elige cuál es el canal adecuado para cada uno de ellos. Hoy, por ejemplo, tenemos campañas de comunicación, que en otro momento era una pieza que iba a toda la base de clientes. Hoy tenemos que es la misma campaña, que hay 14.000 piezas al mismo tiempo online, que en definitiva se van optimizando en función de características de cada uno de los clientes. Entonces, creo que el punto central de la hiperpersonalización es intentar llegar con el mensaje que es relevante para ese cliente. Mencionabas el tema del chatbot y te lo relaciono también con lo que mencionaba antes del tema de capacidades. El chatbot para nosotros nació en diciembre del 2019, un caso de uso muy, muy concreto, algo así como 500 conversaciones por mes. Hoy es una realidad que está presente en los cinco mercados en los cuales operamos en la región, Brasil, Chile, Perú, Colombia y Argentina, por supuesto, que atendemos 100.000 sesiones por mes. El chatbot se convirtió en una herramienta que arrancó pensada para dar soporte a clientes. Hoy es una herramienta comercial, generamos lead a partir del chatbot. Es una herramienta que utilizamos en nuestros eventos, que actúa con una fricción de lujo para poder visitar, por ejemplo, un stand. Y aparte se expandió a capacidades internas dentro de la organización. Hoy tenemos un chatbot de recursos humanos para que los colaboradores dentro de Ford puedan vivir una experiencia con menos fricciones para interactuar con, por ejemplo, los equipos de recursos humanos. Tenemos chatbots que automatizaron procesos para los concesionarios, procesos que antes implicaban llamados telefónicos, mails, etcétera, o directamente con algunas integraciones con sistemas. Básicamente eliminamos las fricciones para mejorar la experiencia. Leonardo, tema innovación, ustedes, lo decías, como que rompieron el paradigma de la educación tradicional, ¿no? Es decir, ¿pero qué pasa? ¿Los chicos se anotan en las carreras más disruptivas que tienen o no van por las tradicionales todavía? Bueno, en Argentina y en todo el mundo, te diría, aún sigue habiendo una preferencia por carreras más tradicionales. En gran medida tiene que ver con que muchas personas, los estudiantes que están saliendo del secundario, pero también personas que han transitado una experiencia profesional, no conocen mucho de las profesiones del futuro. Entonces, al momento de elegir una opción vocacional, se siguen incluyendo por las carreras tradicionales. Y a pesar de que hay muchas carreras del futuro nuevas, emergentes, que cada vez se demandan más, sobre todo no solamente a nivel nacional, sino a nivel internacional. Nosotros en la universidad, un poco para romper ese esquema y contribuir a ampliar esas opciones de elección vocacional, este año hicimos un proyecto que se llamó el Futur, donde equipamos un bus, ¿sí? Con tecnología de futuro, con inteligencia artificial, con herramientas del metaverso. Y fuimos recorriendo toda la Argentina junto con profesionales que trabajan en esta profesión del futuro, que trabajan en experiencia de usuario, que trabajan en ciencia de datos, que se especializan en inteligencia artificial. Entonces, en cada parada, las personas tenían la posibilidad de acercarse al bus, interactuar con estas nuevas tecnologías, conocer estas profesiones del futuro y, bueno, animarse también a elegir carreras como la inteligencia artificial y robótica, carreras vinculadas al emprendedorismo, a la ciencia de datos, a la ingeniería en software, que son carreras que, bueno, cada vez se mandan más. Y también las carreras tradicionales se han reinventado de alguna manera con los desarrollos tecnológicos. Recién hablaban de la hiperpersonalización. Hoy, en las carreras de salud, por ejemplo, cada vez se tiende más a una medicina personalizada que atiende particularmente a cada paciente en función de sus características propias. Y ese paradigma que hace muchos años se habla, hoy, gracias a la tecnología, es posible y ha llevado a una revolución interna en profesiones tradicionales, como por ejemplo el caso de la medicina o en el caso de las profesiones de la salud. Entonces, bueno, también a esos profesionales conocer estas nuevas tecnologías, esta nueva carrera, bueno, le ayuda a reinventarse en profesiones en las cuales ya vienen trabajando. Bueno, un placer compartir el tiempo con ustedes. Un placer también. Bueno, hablábamos, Mauro, hace un par de años atrás, parecía como ficción poder decir que una empresa de energía podía acercarse a ser cliente. Hoy lo ves casi en el día a día, tenés un contacto diario. El tema, ¿no?, de cómo la innovación también humaniza a las marcas. Así que un placer tenerlos acá.